¡Suscríbete al canal! Y pues ahí acabamos temas muy importantes. Entonces, si algo se me pasa, mejor yo. La idea es que entre los dos lo hagamos. Estuvimos hablando de las maneras, estamos hablando de los episodios 13, 14, 15 y 16. Cuando Dios habla a través de la zarza a Moisés. Cuando es la Pascua, el éxodo es de Egipto y el desierto entre Egipto y Canadá. Entonces, eso ya lo habíamos visto las clases pasadas. Vimos a Dios como creador todopoderoso, como autoridad suprema, juez justo, protector misericordioso, espíritu omnipresente, aquel que todo lo sabe, persona que se relaciona con otros, padre amoroso, Dios santo, guarda fielmente sus promesas, ser eterno, legislador con autoridad, redentor que perdona y revelador. Ah, nos quedamos en ese, en revelador de la verdad. ¿Cierto? Ese fue uno que no, ese fue, ahí fue donde nos quedamos, en que Dios era revelador de la verdad. Bueno, yo cito, de esas, de esas, yo, de esas verdades que vimos acerca de la palabra de Dios, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? ¿Se refiere a la última que me acaba de, 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 del listado que revisamos? Todas las que vimos la vez pasada, todas las que vimos la vez pasada, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? ¿Cuál fue la que más, cuál es la que más se acuerda? ¿Me recuerda otra vez lo que vimos? Sí, señor. Vimos que... Ya dijiste que en la última... Sí, ya lo dije. Dice que vimos a Dios como aquel que todo lo sabe, persona que se relaciona con otros, Padre amoroso, Dios santo, que guarda fielmente sus promesas, ser eterno, legislador con autoridad, redentor que perdona. Hasta ahí, esas fueron las que vimos. Entonces, yo, 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 la verdad, digamos que, que una cosa que me ha servido en este, en esta clase, y de paso, y es algo que yo veo reiteradamente que, que nos ayuda a ver la hermana Claudia. Sí. Es el tema de Padre amoroso. Yo siempre escucho a Claudita, que ella siempre tiene muy presente a, a Dios como Padre amoroso. Y, y yo lo, yo casi siempre cuando veo la Biblia, lo veo en todos sus aspectos, eh, diversos que usted acaba de leer. Pero pocas veces me enfoco en ese, en ese, en esa cualidad tan importante de Dios. Entonces, eh, usted decía, creo que, no me recuerdo si era la clase pasada o la antepasada, que, que cuando, que era muy buen ejercicio, eh, el poder, eh, leer la Biblia con un propósito como en mente, ¿cierto? Y sacar, eh, ver como uno, ver los, los atributos de Dios que estaban en ese texto y, y también cómo se podía aplicar a, a la vida diaria. Y creo que, que, eh, ese, en ese sentido, eh, de, de, de ver a, de ver a, de ver a Dios Padre amoroso, que yo lo vea con esos ojos cuando estoy leyendo la Biblia. Realmente es, es, es algo que, que, que casi nunca lo he hecho con, con esa intención y, 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 y este estudio y especialmente el enfoque que ha hecho la hermana Claudia, eh, me ha llamado mucho la atención y, y me ha permitido como tener una, cuando vuelva, cuando empiece a leer la Biblia, y buscar siempre donde pueda encontrar, y, claramente ese, ese atributo de Dios como Dios, Dios amoroso. Mm, sí, es, 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 es lo que se habla, me acuerdo que hablábamos la vez pasada de, hablábamos la vez pasada de, de cómo Dios, eh, ¿cómo podemos ver, o sea, cómo Dios como Padre, ah, bueno, primero pues saludar a Claudita y a CNQ0208. Buenas tardes, yo pensé que no había clase, perdón, por lo del día de las parejas, asumí que no había clase, discúlpame, Dieguito. Sí, no me lo reveló. Buenas tardes y qué pena la hora también para mí, que a mí me la tienen sentida hasta ahora, Diego. Tranquila, no pasa nada, tranquila. Entonces creo que todos, sabíamos que habían pensado eso, pero Johncito muy juicioso llegó, y acá estamos, no mate a ver que viene mi esposa, entonces ahí estamos, estamos, Johnjitán se reportó que llega en un ratico. Bueno, entonces estábamos hablando justo del aporte que tú hacías acerca de Dios como Padre, que fue algo que nos llamó mucho la atención, y pues de como todo lo que hablábamos de ver a Dios a través de la Escritura y como a través de toda la Escritura podemos ver diferentes facetas de Dios siendo Padre, de Dios corrigiendo, de Dios amando, de Dios perdonando, bueno, que es algo bastante impresionante, ¿no?, ver la bondad y el amor de Dios como Padre todo el tiempo, eso es algo muy especial. Bueno, finalmente, gracias Johncito, finalmente tenemos acá una última, un último aspecto que es revelador de la verdad. Entonces, en los episodios, recuerdo los episodios, Moisés hablando con Dios a través de la zarza, la Pascua, el Éxodo, cuando Dios abre el Mar Rojo, y la entrega de los Diez Mandamientos. En esos hay, ¿cómo podemos ver a Dios como revelador de la verdad? ¿Qué se les ocurre a mis hermanos? O acá, a Josué y a Mati. En los maldades de Jesús. Es que esos dioses eran pasos. Bueno, ya te doy la palabra, Claudita. Josué dice cuando, que en la parte de las plagas, vemos cómo Dios revela, pues, que los dioses egipcios son falsos. Muy bien, Josué. Señora Claudita. En los mandamientos, Diego, me parece a mí que el revelarle a Moisés la ley era, pues, su verdad. Y es tan verdad que hasta ahora se sigue cumpliendo, ¿no? Y de aquí hasta la temía. No, y que hay muchas, la ley es impresionante en ese sentido también, porque vemos a un, o sea, como la, como la, una de las funciones de la ley es revelarnos el carácter de Dios. Entonces, lo que hace, lo que hace el ver el carácter de Dios, y después finalmente vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla la historia. Desde Éxodo, uno podría, uno podría dilucidar qué iba a pasar de acuerdo a las acciones, las acciones del pueblo de Israel, qué era lo que iba a pasar después, ¿sí? Básicamente eso era lo que hacían los profetas, no era que, no era solamente que venía a ellos la palabra de Dios de una manera, por ejemplo, como Ezequiel, que le aparece la gloria de Dios al frente, ¿sí? No era de esa manera. Pero sí, pero sí muchas de las profecías, nosotros las podemos rastrear a Deuteronomio 28, a lo que dice, a lo que dice, toda la ley, ahí dice, Dios dijo, a ver, si ustedes hacen esto, los voy a esparcir, si ustedes hacen esto, les va a pasar esto, o sea, ahí uno podía como dislumbrar muy bien lo que iba a pasar después. Entonces, eso es, eso es bien interesante, ver cómo Dios ahí, en medio de su palabra, nos revela la verdad, que eso es algo impresionante. No sé si alguien tenga algún otro comentario acerca de esta partecita. No. Listo. Bueno, lástima que no estamos todos, pero yo no quiero dejar estos episodios así, sin que nos vayamos acá repasando los 10 mandamientos. Entonces, yo les preparé un material que acabo de perder. Ya, perdón, ya lo voy a poner otra vez. Acá está, permítame un segundito. ¿Quieren el de repaso o el examen ya, pues, patada al ojo? Eh, yo patada al ojo, puede ser. Mira lo que digan, Johncito y mi viecita. De una, de una. Así hay que jugar la vida, Claudita, de una. Entonces, permítame, les voy a compartir, les voy a compartir un link. Es muy sencillo, simplemente hay que juntar los mandamientos. Si quieres traer el celular y ustedes juegan también. Y el ritual de la mamá. Entonces, permítame un segundito. Lo voy a compartir por el chat de la iglesia para que mis hijos puedan entrar por los celulares de aquí. Lleguito, pero no ha dicho nada, Nubiecita ni Johncito. Ellos que quieren. Ah, Johncito. No, creo que el que cayó, Torga, ¿cierto? Adherimos, adherimos ahí. Hijo. Mira mi maleta. Sí, sí, no hay problema. Listo. Ah, estos son los hermanos que me gustan, valientes. Espera un momentito, pequeño. ¿Lo encontraste? Listo. Publicar. Acá está. Listo. Lo voy a poner aquí en el chat de la iglesia. De WhatsApp. En el chat de WhatsApp. No sé si quieren, pueden ingresar ahí. Listo. Y me cuentan, y me cuentan, aquí me sale quién, me sale el ranking de posiciones. Entonces, cuando lo hayan terminado, ahí ya por acá estoy viendo. Sí. Listo. Por acá ellos ya entraron. Miren, ¿ya todos pudieron entrar? Sí, señor, Johncito, pero no entiendo. Dieguito, pero no entiendo cómo es. Está, está. Bueno, les voy a compartir acá la pantalla para que vean cómo, cómo es. Entonces, va así. Entonces, tú acá le das play, se llama mandamientos dos. Y nada, simplemente tienes que pasar la nubecita a donde, digamos, si tú crees que voy a hacer uno. ¿Cuál es el mandamiento número uno? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo paso la nubecita ahí. Y así los acomodo todos. Bueno, sí, señor. Listo. Ya cuando los tengas todos organizados, les das enviar respuesta. Y ahí te sale. Cuando ya hayan acabado, me avisan y yo. Ya terminé. Listo, Mati, ya acabó. ¿Cómo te fue? ¿Y enviaste la respuesta? Todas bien. ¿Todas bien? Sí. Uy, uy, uy. Muy bien. A ver, ya bajaron. ¿Qué me pusieron? Ay, no. Eso es trampa. Aquí me están contando que ya habían repasado en la clase de ayer los mandamientos. Por eso ya se lo sabía. Listo. Pero quedaron en el, pusieron el ranking o? ¿Qué raro? Me ponen acá al lado. Registrar la, ah, no. Y después. Listo. Bueno, ya lo dije, pero me está remando. ¿Señora? ¿Señora no visita? Sí, ya lo dije, pero me está remando. ¿Señora? ¿Pero qué? Sí, ya lo dije, pero me está remando. Ahí, bueno. Solo faltan Claudita y John. ¿Señora? Según esto, cumplo la mitad de los mandamientos. Ay, hermano, no. Ya ahora sí se condenó. Johncito, ¿cómo puede ser eso posible? Johncito, no, no puede ser. Listo. Y no hubiese, ah, bueno, no necesitas, dijo. Claudita, ¿cómo te fue? No, es que no lo he hecho porque no es tan como yo lo sé. Perdón. Yo soy como un poco cuadricular. Entonces, dice, amar a Dios sobre todo, pues no, porque es que el primero es, no tendrás Dioses delante de mí, ¿sí? Pero, entonces, ya volví a desordenar todo y ya, no lo hice. Lo siento, yo me lo sé, yo me lo sé perfectamente, pero no así como están estos. O sea, porque no tener Dioses delante de mí, para mí es el primero, pero porque amar a Dios sobre todo, o sea, ya no sé. El segundo es, no te harás imágenes de nada. El tercero, o sea, todos me lo sé, pero pues no, no, no así como están escritos, lo siento. Puede ser que sea lenta, pero eso. No, tranquila, Claudita, gracias. Vamos a repasar esto, a ver, bueno, Josué, ¿qué fue primero? Y yo... Todavía no, ¿cómo mandaste la respuesta? Yo puse bien las respuestas, ya están más seguras. Déjate ayudar, déjate ayudar. Es la segunda vez que lo hago. Déjate ayudar, pues ya está. Bueno, entonces, aquí en este chat, bueno, voy a poner a ver si hacemos y seguir grabando. Aquí dice, el primero, pues era amar a Dios sobre todo, es el primero. El segundo es no tener otros dioses. No tener otros dioses. El tercero es respetar el nombre de Dios. Ahí está, respetar el nombre de Dios. El cuatro es guardar el sábado. El quinto es el que repitan los papás todavía. Honrar a los padres. Honrar a los padres. El... No matar. Bueno, vamos a ver el seis. No matar, no cometer adulterio, no robar. El no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar. No mentir y no codiciar. Porque me salieron mal. Gracias por el repaso. Entonces, ¿para qué son? Ah, mira, tabla de clasificación. Voy a poner acá Paps Listo ¡Y estoy de segundo! ¿Pero entonces quién está esto? De primero que ojo Bueno, mis hermanos La idea era, bueno, la idea era repasar, recordemos que la idea es pues tener claridad con esos con esos mandamientos que es bien importante Esto es dejar de dejar de presentar Entonces sí, tener en cuenta eso es bien importante que los tengamos presentes, que los manejemos además es muy bueno a la hora de compartir la fe también es muy bueno tener claridad acerca de cuáles son los mandamientos porque a veces pasa, por ejemplo que tú regularmente yo cuando comparto, le digo a las personas el número el número primero con el 9 no mentir luego con el 8 no robar luego con el 7 no cometer adulterio pero a veces pasa que son parejas de casados entonces puede ser que yo me esté ganando un problema ahí o el o el señor mienta porque de pronto si ha cometido adulterio y la esposa no sabe entonces para evitar como esa esas posibles tropiezos que puede haber a la hora de compartir pues entonces les pregunto otro puede ser el 10 o el 5 ¿sí? si una persona se pone muy terca pues se los decimos todos entonces si es importante listo hijitos ya paren con el juegue entonces le puede si es si es muy importante manejarlos y además otra meditación muy chévere con con los mandamientos es la es meditar en ellos o sea meditar como como uno medita en las escrituras pienso que es algo que uff que revela muchas cosas ¿sí? y cuando vemos por ejemplo los proverbios a la luz de los 10 mandamientos ves muchísimas cosas o cuando ves las epístolas con respecto a los 10 mandamientos o sea son como una lupa muy interesante por ejemplo estudiar el sermón del monte con los 10 mandamientos es súper interesante bueno pues está hecha esa integración Jesús la hizo el Señor la hizo pero siempre es bueno que los manejemos y que los tengamos es un un elemento de conocimiento del carácter de Dios muy interesante bueno ahora vamos a pasar a otra bueno acá tengo una imagen pero está un poquito pixelada vamos a pasar al número 17 en la historia de la esperanza que dice el tabernáculo en el desierto dice luego Dios mandó a Moisés a construir un lugar portátil de adoración ya este punto también es reinteresante donde los israelitas podrían ir a ofrecer sacrificios por sus pecados y recibir el perdón por ellos entonces acá vamos a hablar un poquito acerca del tabernáculo entonces vámonos por favor a éxodo capítulo 40 del 17 al 34 mis hermanos yo soy horrible ah no mentiras no no si oramos pensé que no había orado pero si éxodo capítulo 40 versículos 17 al 34 vamos a ir de a poquito con esto dice así en el día primero del primer mes en el segundo año el tabernáculo fue erigido el día primero del primer mes en el segundo año ¿qué pasó en el primer año? ¿si nos acordamos? yo no señor la pascua no vimos ¿se acuerdan? que este será el primer día y ustedes van a empezar con la pascua eso fue lo primero o sea hace un año ya que aquí cumplieron un año en el desierto ¿sí? entonces aquí ya va un año en el que en el que vamos en el que vamos adelante ¿ahí está Gemile? no, no señor ella está en Villavicencio se me hizo se me hizo parecida a tu docenda de Gemile bueno dice acá entonces acá hay una instrucción dice compare lo que usted leyó en estos versículos en la ilustración del tabernáculo entonces ¿todos tienen sus cartillitas por ahí? ¿sí? bueno vamos a arrancar por ahí pues en la página 10 si nosotros vamos a la página 10 aquí en la cartillita hay una imagen del tabernáculo ¿sí? yo la voy a proyectar en vez de esta que tengo acá voy a dejar de compartir esta y más bien voy a proyectar la otra y vamos a ir mirando todas estas partes de ah aquí está mírenlo el tabernáculo de reunión bueno de pronto este se ve mejor listo y este está más chévere listo y vamos a compartirlo acá entonces acá compartir listo todos estamos viendo ¿cierto? sí señor listo entonces perdón un segundito vamos a ajustarlo acá a la pantallita perfecto bueno aquí tenemos esta imagen tiene mucha mucha información vamos a ir poquito a poquito entonces dice acá acá el 17 así que en el primer día del primer mes en el segundo año el tabernáculo fue erigido ¿qué es tabernáculo? quién sabe o que cuando hablamos de tabernáculo ¿qué nos viene a la cabeza? como un sitio de oración donde está presente Dios exacto el punto de encuentro fíjate una cosa que es muy chévere ¿de qué se trata la historia de la esperanza? la historia de la esperanza es todo lo que Dios hace para que nosotros podamos ser libres del pecado y podamos relacionarnos con Dios ¿cierto? mira este fue otro entonces primero vimos que Dios quitó el pecado vimos a Dios que les sacrificó para que ellos pudieran cubrirse en sus ropas vimos todo el sistema sacrificio empezamos a ver el sistema sacrificial la ley ¿sí? aquí ya empezamos a ver cómo se organiza el sacerdocio y cuál es la idea de esto la idea es la relación la comunión con Dios de su pueblo con Dios entonces dice Dios ok listo ya no podemos vernos en el paraíso como antes entonces ahora vamos a reunirnos en un tabernáculo yo me voy a yo me voy a hacer en un sitio pero ese sitio tiene que cumplir con ciertas características en medio del desierto para que empecemos a relacionarnos ¿sí? y hay todo un esto también es un tema riquísimo hay un libro muy chévere que se llama de las sombras a la con shadows to eternal no ay se me olvidó el título bueno es un señor que hace todo un estudio de como cada una de las partes del tabernáculo refleja algo el carácter de Cristo es muy chévere perdón me salté mi regla pero hay digamos que muchas cosas que podemos aprender acerca de la relación con Dios entonces el tabernáculo es un sitio de reunión como dijo Claudita en el que Dios se encuentra con su pueblo es un sitio realmente muy humilde ¿sí? si nosotros vemos digamos la forma de si quieres lo pongo acá para que si nosotros vemos por ejemplo la forma en la que Dios en la que Dios hizo digamos en como en otras como otras culturas organizaron su su adoración vemos por ejemplo los aztecas con esas pirámides inmensas los templos eran unas cosas rimbombantes increíbles pero podemos ver mucho la humildad y la practicidad de Dios ¿no? del Señor o sea como que él no buscó pues el templo más templo de todos siéntate y lo pones en el espejo sino que hizo un lugar específico pero con unas ideas muy claras de como él quería que la adoración fuera hecha y es un poco lo que vamos a explorar ¿listo? dice acá si estoy hablando mucho me interrumpo si alguien tiene alguna idea dice Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus vasas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobre la sobre cubierta encima del mismo como Jehová le había mandado a Moisés entonces aquí vemos y ven estos pilarcitos de acá que están alrededor como estas cortinitas ¿sí? sí señor gracias Claudita entonces de eso es lo que está hablando hoy hoy estuvimos hoy en la reunión de parejas nos dijeron algo que me hizo acordar de esto es que estábamos hablando de la construcción y una de las cosas que hablaba de la construcción era el aislamiento los los encerramientos ¿sí? los encerramientos crean un espacio un espacio particular donde va a haber donde va a suceder cierta cosa entonces fíjate que acá esto funciona como ese encerramiento ¿y para qué hará uno un encerramiento? porque Dios querría cerrar eso de esa manera esa es una manera de hecho de hecho Dios todo lo hace siempre con siempre busca que haya una claridad en la santidad en la santidad y en el ser apartado o separado de cada cosa que se relaciona con él precisamente para hacer una diferencia con el mundo alrededor sí señor exactamente tiene que haber una separación en ese sentido no quiere decir que nosotros nos quedemos ahí porque fíjate que el tabernáculo es portátil o sea la idea es que se puede desmontar y siga y váyase para otros pueblos o lo que sea que hagan pero en este caso vemos como Dios si hay que apartar un espacio para Dios y chévere como que nosotros tengamos también ese lugar no tiene que ser no pues es que este es el cuarto del tiempo con Dios aquí nadie me entra no pero si debemos apartar o sea si hay cosas que debemos esa es la santificación separar separar cosas que no que no son parte de sí entonces eso es eso es bien interesante listo seguimos dice acá y tomó el testimonio perdón levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca entonces aquí están hablando de el propiciatorio que es el 14 ah bueno en las cartillas ese es el número 14 ¿sí? y el arca del pacto o sea de lo que está hablando es de esta partecita de acá está hablándonos de esta parte interna del tabernáculo ¿sí? entonces recordemos que el tabernáculo tiene tres partes está el lugar todo esto es el lugar santo ¿sí? fíjate que aquí en la imagen está el lugar santo que es todo lo que está rodeado por las por las cortinas por estos postes que están ahí ¿sí? está el lugar del sacrificio pero luego sigue el lugar santo dos veces santo ¿señor? santísimo lugar santísimo exacto que es este de acá donde está la merora y está acá el altar de incienso y los panes de la preposición están estos de acá y luego de eso es el lugar tres veces al lugar santo 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 el lugar santísimo que es este como la parte más interna donde está el arca del pacto y donde acá no aparece ¿sí? acá no aparece eso pero acá está la shequina de Dios que en la cartilla sí está ¿sí? donde aparece la presencia de Dios ¿sí? entonces ahí se guardaban dice acá el testimonio lo puso dentro del arca todas las cosas todas las cosas que digamos que eran parte que eran la ley y todas las cosas que eran importantes de la relación con Dios todos los testimonios del pacto de Dios con Israel estaban ahí en ese arca ¿sí? y es bien interesante ver eso ¿no? como Dios puso esas esas situaciones ahí estas cosas ahí dentro y su presencia que es algo impresionante y maravilloso y se tomó el testimonio luego versículo 21 luego metió el arca en el tabernáculo ¿sí? y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés acá acá Dios había puesto bueno ¿quién podía entrar en el lugar tres veces santos donde estaba el arca? ¿quién podía entrar ahí? el sumo sacerdote el sumo sacerdote ¿sí? entonces de pronto los otros sacerdotes podían oficiar afuera alguno pero a este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote nadie más y esto ¿señora? sí señora y una vez al año y es bien interesante porque hay un video que espero compartírselos la próxima clase porque ya no nos alcanzamos la vez pero hay un video muy bonito donde habla como esto se parece mucho al paraíso ¿sí? acá puede ser el árbol de la vida acá están las oraciones y digamos que los ornamentos que tenía el arca los ornamentos que tiene el arca que son estos dos querubines estos dos seres alados se supone que ahí en los otros templos en los templos babilónicos en medio de esos seres estaba el ídolo la estatua lo que fueran a adorar ahí sino ahí en medio de esos dioses aparece en esos de los seres alados aparece la shekinah de Dios la presencia de Dios porque Dios no se puede representar entonces ella aparece ahí y el velo tenía no como está acá ah no si acá están los seres alados ¿sí? ¿se acuerdan de Ezequiel? cuando estuvimos leyendo Ezequiel que dice que aparecían los seres alados que tenían cuatro alas y luego las otras alas que les cubrían y volaban y todo eso eso se representaron acá entre flores y palmeras como en el jardín del Edén entre palmeras entre árboles deliciosos entre estos animales ¿sí? y aparecen estos seres estos querubines y estos estos seres maravillosos aparecen todos ahí o sea esto refleja la gloria de Dios obviamente que así no es la gloria de Dios pero digamos en lo que una persona pudiera entender así era la gloria de Dios es tremendo ¿no? o sea es maravilloso ¿cómo nosotros podemos cómo podemos encontrar ese velo ahí y encontrar en medio de todo eso la presencia de Dios eso es impresionante listo vamos acá entonces 23 el velo extendido ocultó el arca testimonio como se había mandado a mesas puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés puso el candeler en el tabernáculo de reunión en frente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés ¿sí? entonces aquí en esta parte estamos hablando del lugar dos veces santo donde está la merora que es donde están los calendarios los candelabros perdón la mesa de la preposición los panes de la preposición y la y la tarde de incienso ¿sí? entonces todas estas cosas digamos ¿cuál creen mis hermanos que es como la intención de Dios al poner estos elementos en este lugar? ¿para qué ser bien? o qué podrían qué podrían significar qué significado tendrían estos elementos ahí la luz el pan el incienso es una pregunta tremenda y nosotros fíjate que la escritura dice que nosotros somos sacerdotes espiritualmente delante de Dios estas cosas no es que nosotros suficiemos así como aparece acá en esta ley porque esa ley ya no ya vimos que esa ley está superada sin embargo aquí hay mucha enseñanza para nosotros mucha enseñanza para nosotros como hijos de Dios para hablar un poquito de esto y es bien interesante ver todas estas relaciones porque acá podemos ver reflejadas muchas cosas muy interesantes y pienso que es una cosa que es bien importante tener en cuenta y es cómo nos digamos qué elementos constituyen nuestra relación con Dios de acuerdo a esto si ahora imaginémonos por un momento ser un sacerdote si si nosotros alguno ninguno de nosotros acá podría ser un sacerdote empezando que no somos judíos pero imagínate que un día no sé en el año dos en el día dos del año en el día dos del año dos nosotros fuéramos judíos nos paráramos un día y nos dijéramos bueno resulta que usted es hijo de Pepito Sultanejo y Parensejo entonces usted es un sacerdote ¿qué sentirías? ¿o cuál sería tu reacción? una responsabilidad muy grande exacto me daría muchísima emoción pero también un sentido de responsabilidad enorme pero va a ponerme quisquilloso como siempre es un sacerdote es una carpa básicamente es una carpa en la mitad del desierto entonces es un templo que ni siquiera o sea en Egipto vimos los templos de Karnak vimos los templos de Memphis de Tafnes de todos sus pueblos que eran unas cosas increíbles para y en una y ser un sacerdote en una carpa pero en esa carpa estaba la presencia de eso exactamente ¿cierto? ahora eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos volvemos cristianos ¿sí? y esto es una lección empezando por mí o sea a veces las cosas de Dios no se ven tan espectaculares a veces aunque esto es bellísimo me parece a mí una vez que tú lo entiendes ves una belleza indescriptible en medio de todos esos símbolos en medio de todas estas cosas en medio de toda esta historia ¿sí? como Dios todo el tiempo está tratando como de juntarse con la humanidad esta vez por medio de estos símbolos ¿sí? pero a veces nosotros no era como mejor esas pirámides ¿sí? no me impresiona más lo que hacen los babilonios y sus torres de Babel a veces a veces somos así con cosas tan simples como la iglesia haciendo una aplicación ¿no? haciéndole una aplicación a esto cosas tan sencillas como la iglesia o sea a veces no 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 encontramos había hay un trabajo que creo que no lo vamos a ver pero hay un trabajo que es ser portero pero eras un portero en el templo de Dios y a veces tenemos en poco las cosas del Señor en ese sentido y lo digo por mí o sea no lo digo por mis hermanos porque cada uno a cada uno nos redargüirá la conciencia del Espíritu Santo pero pero si es algo que a mí me lleva a meditar en eso ¿no? como ¿cómo estoy yo teniendo en cuenta las cosas cosas que Dios me da? mi familia ¿sí? mi trabajo visto desde esta perspectiva como como mi servicio sacerdotal mi ministerio en la iglesia si tengo un ministerio en la iglesia que creo que acá todos tenemos si todos tenemos todos hacemos un servicio dentro de la iglesia ¿cómo lo estamos llevando? ¿y qué valor le estamos dando? ¿qué responsabilidad? fíjate que Johncito y Claudia Claudita tuvieron dijeron las mismas básicamente es una responsabilidad seis en punto y es y es algo que debemos pues meditar ¿cómo? yo creo que la pregunta hoy es bueno ¿qué enseñanzas voy a sacar yo y que y de qué manera voy a ver yo mi servicio delante de Dios a partir de esto de este entendimiento del tabernáculo para mi para mi relación con Dios porque fíjate que finalmente el todo esto que es la relación con Dios la comunión con Dios entonces si 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 quiero que pues si quiero animarles mis hermanos animarnos porque pienso que el primero al que le está hablando Dios es a mí ¿qué qué 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 importancia le estoy dando a sus a sus cosas a sus a lo que él ha dispuesto a su diseño eso es bien importante mis hermanos eh mi hermana Nubiecita tú quisieras bueno no sé si alguien antes de eso tenga algún comentario final ya para acabar pues brevemente pensaba en base a eso eh que que precisamente eh es muy valioso hacer esa 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 estar recordando constantemente y haciendo de pronto una comparación cuando nosotros servimos en la iglesia porque el corazón nuestro tiende a como decía Claudita yo me identifico con eso yo soy muy cuadriculado y también puede llegar a ocurrir que el servicio hace parte de una de esas cuadrículas que yo lleno que son los días domingo y los sábados cuando hago el ensayo y eso no debe ocurrir porque precisamente este tipo de 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 estudios y este tipo de comparaciones nos debe recordar que para para el servicio a Dios no no es algo tan no debe tomarse tan la ligera y se debe tomar tanto un privilegio como una responsabilidad como decía ahorita Claudio gracias John John sí señor y pienso que es ojo solo que hay un hay un hay un comentario y también con eso y es Dios no está separando nuestra vida o sea eso no nosotros no no vivimos dos vidas la vida santa y la vida secular no o sea eso aplica para el trabajo también aplica para mis juegos mis diversiones como gasto mi tiempo libre también aplica para eso y en todo eso estamos honrando al señor y delante del señor entonces y yo lo veía hoy pues hoy en la en el retiro de parejas o algo que una de las cosas que más impactó me pareció muy chévere me pareció muy bonito la organización y todo lo que se hizo me impactó muchísimo la lo que decía lo que lo que compartían los hermanos respecto de cómo vemos qué valor le veo si yo veo mi familia como Dios la ve que a veces no es así a veces yo no lo veo no tengo esa misma percepción de Dios entonces eso es algo que debemos que debemos meditar ahora sí Nubiecita tú quisieras cerrar este tiempo en oración por favor claro que sí muchas gracias gracias por Dios Padre te acuerdo gracias te damos por este año que te damos que nos que nos antes permiten ver que el servicio y la relación contigo no es solamente para los domingos ni para algunos días especiales para guardar un día para ti, Señor, sino que permanentemente en todas nuestras actividades debemos tener presente, Señor, tener presente tus enseñanzas y también ponerlas en acción, Señor, que con cada una de las cosas se la vamos a tener. Le damos gracias por este día, por la sociedad de él, Señor, y que tenemos que, digamos, una semana en plena de ti con alabanza y gloria para ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, noviecita. Amén, mi noviecita. Gracias. Bueno, mis hermanos, yo entonces me despido. Les agradezco mucho por estar hoy, lunes, seis de la tarde, en este tiempo. Dios los bendiga, mis hermanos. Chao. Muchas gracias, Diego. Amén, Diego. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Buena semana. Dios los bendiga. Lo mismo. Feliz semana. Amén. Igualmente. Chao.